Yo aquí me encuentro por la visión, que no veo bien, no puedo, mejor dicho, ya estoy perdido la visión, bastante. Muy bien, y que siempre sigan viniendo, porque uno necesita esas terapias, esas medicinas y todo lo que le traen a uno. Está muy bien porque estoy compartiendo con mi hermana que me la han atendido y está recibiendo beneficio del carro que ha venido. Le agradezco al alcalde de Puerto López por estar aquí en Tachina y será bienvenido por los que han venido aquí a este lugar. Bueno, bueno, bueno. Le agradezco muchísimo. Ojalá que nos siga apoyando. Ah, un dolor aquí en las caderas, pero él dice que hay problema de la columna. Sí, muy bien, muy bueno. Sí, está muy bien. Le agradezco al señor alcalde de Puerto López por haber mandado esta brigada a la parroquia Tachina. Muy bien, muy bien. Y especialmente cayó en el momento más preciso, más preciso porque uno ha necesitado tanto. Y al menos a veces tiene dinero, no lo tiene, no puede hacerse entender. Y bueno, ahora pues que ha llegado la posibilidad de hacerse uno y la posibilidad del médico. Bueno, de mi parte muy agradecida por la terapia y por lo que he recibido. Agradezco al alcalde del cantón Puerto López por haber mandado su clínica móvil aquí a la parroquia de Tachina. O sea, la cantón Esmeralda, ¿no? ¿No? No.